Y ahora vamos a conocer el impacto del huracán ETA en el Caribe Norte del país. Elmer Rivas conversó con Juana Bilbano en Bilwi y con Lloyd López en Guaspán y nos cuenta la historia. Juana, gracias por esta entrevista. ¿Qué valoración tienen ustedes en Sejutkan de los daños y secuelas producidas por el paso del huracán ETA en la costa Caribe Norte del país? Como organización de derechos humanos estamos realizando un análisis del rol del gobierno frente al contexto del huracán ETA. Antes, durante y después. Hasta el momento no tenemos datos estadísticos cuantificados para decir exactamente los daños materiales, económicas y psicológicas. Sin embargo, estamos en proceso de recopilación de información en coordinación con los defensores y defensoras y autoridades naturales tradicionales de cada comunidad. El huracán ETA impactó aproximadamente a 10 territorios indígenas. En cada territorio tuvo diferentes niveles de afectaciones. Sin embargo, el mayor impacto los vivieron los territorios de las comunidades de Prinsuábala, Prinsuahuiaún, Caratá, Tahuina, Rihuahupasa y los territorios de Guaspán que sufren de las inundaciones provocadas como el efecto directo del huracán ETA. Ejemplo de la comunidad de Laia Cixa, que perdieron totalmente su comunidad. Había 169 casas, de los cuales 3 están parcialmente dañadas. Las mujeres, niños y enfermos y las personas de tercera edad están refugiándose abajo de los árboles grandes caídos porque no tienen los recursos necesarios para construir sus chozas. Hasta el día de hoy nadie ha visitado a esta comunidad por la lejanía. Se siente totalmente abandonado. Lo que sí estamos constatando con los comunitarios evacuados que están muy preocupados, las mujeres llorando con sus hijos que tienen hambre y la incertidumbre respecto a reconstruir su comunidad. Horas antes del impacto del huracán ETA en territorio nacional, esas comunidades fueron alertadas del peligro. Hubo medidas de prevención y evacuación de parte de las autoridades de los gobiernos territoriales, de las alcaldías y del gobierno central. Los comunitarios nos informaron que ellos no recibieron información de las autoridades competentes sobre la emergencia. Sin embargo, sí ayudaron la fuerza naval para trasladar a los pescadores y busas de los callos mixtos. Pero las comunidades solamente se logró oír de algunas emisoras radiales que avisaban la llegada de huracán ETA y otras comunidades tenían acceso al internet, podían ver la noticia que pasaba por los medios nacionales sobre el avance del huracán ETA. En el caso de Bilu y en ciertos sectores estaban incomunicadas porque desde el sábado 31 de octubre había cortado la energía eléctrica. Ya llevan ocho días sin energía eléctrica de mayoría de los barrios de Bilu. Por lo tanto, en mi opinión, no hubo plan de emergencia real ni comunicación con las comunidades indígenas. El huracán fue una experiencia muy larga porque pasaron dos días. Había momentos que la gente pensaba que ya había pasado el huracán. La gente del sur, principalmente lo del Prince Uwahuyaún, lo de Guaguabar, lo de Alóver, lo de la Yacita, dice ellos que pensaban que el huracán había pasado lunes por la noche. No sabía que iba a pegar el martes el 2 de la tarde, pues, que ellos no lo sabían porque no había comunicación, ni celulares, ni radiales, nada. Así que eso es, gracias a Dios que no tuvimos pérdidas humanas porque son comunidades que ya tuvieron experiencia con huracán Vélez y eso es lo que salvaron la vida con sus propias iniciativas. Pero que podría decir que aquí trabajó el gobierno, las instituciones del gobierno para apoyar en este sentido, no fue. Nosotros vimos reuniéndose, reuniéndose, pero nunca lo vimos en concreta las acciones. ¿Cuáles eran las condiciones de esos centros de albergues y qué ha pasado con los más de 30 mil damnificados que el SINAPRE reportó y que estaban en esos centros de refugio? Durante el seguimiento que hicimos en los centros de refugio, había testimonios de las mujeres y hombres que decían que desconocían sobre la ayuda humanitaria. Incluso denunciaron en los medios de comunicación local sobre la falta de alimentos, aguas, colchones y medicamentos. En este sentido, nuestra organización se buscó verificó la situación de los refugiados. Eran inhumanos. Solamente podían comer arroz blanco en un tiempo al día. Después de constantes denuncias realizadas por nuestra organización y las personas afectadas el 6 de noviembre, visitamos nuevamente que lo vimos que estaban entregando paquetitos para un tiempo de alimento. ¿Cuál es la situación de estas familias? ¿Continúan en los centros de albergue o han regresado a sus casas que están parcial o totalmente destruidas? Hasta el momento aún están en los lugares de refugio. Pues aproximadamente 600 comunitarios de las comunidades de Guawadar, Karatá y otros preocupados sobre su situación. Aún no tiene respuesta ni un plan definido como reconstruir las comunidades. Tampoco hay suficiente comunicación entre autoridades comunales con los gobiernos territoriales y municipales y regionales. Además, la otra parte de la población que se quedó en la comunidad están muriendo de hambre y de sed. Los pozos están contaminados. No hay nada que comer. Hasta los animales se murieron. Los niños siguen mojando abajo de los árboles caídos. Se encuentran condiciones inhumanas. Sin embargo, el gobierno ha impedido que organizaciones y ciudadanos autoconvocados realicen actividades de recolección de ayuda humanitaria para estas familias afectadas. Eso es lo que estamos viendo en las redes también y en los medios nacionales que no le permiten. Sin embargo, aquí hay mucha necesidad, incluyendo a nosotros cuando nosotros vamos en los albergues para verificar, para hablar, para constatar cómo está la situación. Ahí están, que casi no nos quiere que nosotros acerquémonos a las personas que están ahí albergados. Está la policía resguardada. A mí no me parece muy bien. Lo que deben de hacer es organizar, tanto como sociedad civil, las autoridades territoriales, comunales, regionales, así como trabajaron con el huracán Félix. Y aquí no debe de haber la diferencia política. Tampoco debe de haber campañas políticas, porque estamos en una situación de emergencia. El martes se registró la muerte de dos personas que perdieron la vida soterrados en una mina artesanal. ¿Existen más víctimas mortales originarias de estas comunidades aledañas a Bilwi y el Triángulo Minero? Bueno, hasta el momento nos reportaron un joven muerto, un fallecido. Pero hay lesionados, personas lesionadas de las comunidades de Huauta, la Yatixa y Puerto Cabeza. Algunas de ellos son graves y otras es leve. El 4 de noviembre nos reportaron el joven Polanco Enríquez, de 18 años de edad, que había desaparecido el 2 de noviembre, el cual encontraron muerto el 6 de noviembre en un río cerca de la comunidad de San Jerónimo. Solo ese reporte lo contamos hasta el momento. Este fin de semana, las comunidades ubicadas en las riberas del río Prinzapolca y del río Coco sufrieron estragos por inundaciones provocadas por las lluvias que persisten a pesar de que el huracán ETA se degradó a depresión tropical y salió del país. ¿Cuál es la situación de estas comunidades? Bueno, en el caso del territorio de Líaura están inundados. Algunas comunidades más vulnerables están siendo evacuadas en las comunidades de Leymouth y otras de río arriba no salen de sus comunidades, hacen evacuación interna. Sin embargo, las comunidades del territorio huanquimaya son las más vulnerables ante las inundaciones y por eso la Iglesia Católica en coordinación con otras organizaciones no gubernamentales. Creo que aquí hay apoyo de las autoridades del municipio de Huapán que lograron evacuar hacia la comunidad de Cumbre y Ococo el 5 de noviembre, ¿verdad? Pero sin medidas de protección para el contagio de COVID. Las condiciones de los cinco albergues no están muy bien, pero ahí están más de 800 niños y niñas y 300 mujeres y tres personas con discapacidad diferente. Sin embargo, puede aumentar la cantidad de personas el día de hoy, depende del nivel de cómo está subiendo el río. Pues todo eso afecta más a las mujeres que algunas de ellas están embarazadas, madres solteras. Para ellas es muy difícil construir su casa. Está bien afectado la parte emocional por perder su casa, sus animales y viendo a sus hijos llorando por alimentos. ¿Hay presencia y asistencia de parte de las autoridades del Estado en estas comunidades? En esas comunidades es nula. La presencia del Estado, las instituciones del Estado es nula. Sin embargo, en este proceso de evacuación, sí hay presencia del Ejército y la policía resguardando a los albergues en Cumbre y Ococo. Pero el acompañamiento constante no hay. Esas son comunidades más vulnerables, más pobres y en este año han sufrido como cuatro ocasiones con inundaciones. Gracias a Juana Bilbano del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Ahora nos comunicamos hasta Huaspam, hasta las riberas del río Coco con Loy López, comunicador social, poblador de Huaspam y colaborador de Sejutkan. Loy, de las comunidades que pertenecen a Huaspam, las que se ubican en el territorio huanquimaya, han sido las más afectadas por el huracán. ¿Cuál es la situación de todas estas comunidades? Desde Kiwastar hasta Planquira, son las 14 comunidades que están inundadas. En las comunidades del territorio de Lía Obra, hay comunidades que están inundadas, pero algunas tienen lugares para irse al albergar, por lo tanto, algunas comunidades del río Coco arriba, principalmente de Huaspam hacia arriba, hay lugares altos, por lo tanto, no afectaron bastante, pero principalmente estas 14 comunidades que estoy mencionando son las comunidades más bajas sobre el nivel del mar. Por lo tanto, cuando hay una hiena en Río Coco arriba, todo se baja para acá. En el casco urbano de Huaspam se habían preparado algunos albergues para evacuar a unos 5.000 personas, entre niños, adultos, de tercera edad, mujeres embarazadas. Y bueno, saliendo los albergues de Inatec, Iglesia Morava, Iglesia Católica y entre otras, un 85% de los que fueron evacuados en el casco urbano, principalmente en Huaspam, se autoevacuaron. ¿Cuáles son las condiciones de esos albergues y de las personas refugiadas? Hay niños, mujeres embarazadas, niños mamando leche y con enfermedades como asma y también otras enfermedades como las personas de tercera edad hasta el momento, ni hasta ellos saben cuántos años tiene, qué enfermedad tiene, hasta el momento no saben. Por lo tanto, hay muchas personas albergadas ayer, hasta las 7 de la noche todavía estaba trasladando. Las condiciones no están llenando todos los requisitos para un albergue, porque el momento sanitario no lo tiene y no tiene un acercado completo, y para una privacidad principalmente para las mujeres, no lo tienen. Por ejemplo, la Iglesia Morava de Cum, Río Coco, había albergado más de mil personas, por lo tanto, no llena las condiciones necesarias. Y la comida, no tienen víveres, no tienen nada, no tienen medicamentos. Nosotros últimamente estaban atendiendo a algunos enfermeros, pero no tienen comida, no tenían comida, hasta en la tarde nosotros lo vimos comiendo arroz y frijol. Y en otro albergue solamente había arroz blanco nomás, no había carne, no había nada para las personas albergadas y era solamente un tiempo nomás. Las secuelas del huracán y las lluvias que persisten continúan provocando el desplazamiento de los pobladores hacia otras comunidades. ¿Cómo ha afectado esto sus actividades agrícolas y económicas? Ellos están reclamando de que sus arroz, el arroz granza que tenían en fincas, en lugares donde no podían sacar, no lo pudieron sacar, y llegó a tocar esta hiena y no lo pudieron sacar. Entonces, para ellos, después de esta hiena, es hambruna que van a tener, hambruna porque todos los plátanos, los alimentos y otros más para comer que tienen las yucas se quedaron debajo del agua y entonces no tienen comida. Aunque vayan de nuevo a su casa o cuando regresen no van a tener comida para los niños, principalmente para los niños. La atención médica es pésima, las condiciones de transporte es pésima, no hay bato grande, ni es diario que se viaja de Huanquimaya para Río Coco. Lo que ellos estaban pidiendo a las autoridades competentes, que lleguen a visitar a sus comunidades después del llenado, para que vean las condiciones de vida que tienen, porque no van a tener alimento. Esa es la gran preocupación de las personas mayores. Este fin de semana, líderes religiosos y la población del casco urbano de Guaspam realizaron un ablatón para reunir ayuda para las personas refugiadas. ¿Qué pasó con esa ayuda? La alcaldesa ayer, Ross Cunningham, salió y le obligó que le entregara los paquetes que lo habían llevado a ellos. Y ellos lo iban a entregar a las familias damnificadas, pero no lo aceptaron los pastores. Dijeron que ellos lo quieren entregar personalmente a las personas damnificadas. Y entonces lo negaron, regresaron y hoy vamos de nuevo para allá. No sé qué es lo que va a pasar porque ahí está la policía, los bomberos, el ejército y también Juventud Sandinista. Y entonces no lo quieren aceptar esa ayuda. A la gente le dijeron que el gobierno lo va a apoyar con comidas, pero que hay una rastra que está al otro lado del río Guagua. Cuando entre, que no se preocupe, que lo va a entregar alimentos. Eso es lo que le dijo ayer la alcaldesa. Y nosotros, sin pensarlo eso, somos humanos. Y yo creo que humanamente una mano amiga no es pecado. Por lo tanto, así pensaron los pastores y eso es lo que están haciendo. Si lo niega de nuevo, entonces no sé cómo vamos a hacer para que llegue a esa gente estas ayudas. Las autoridades han centralizado la ayuda humanitaria y han impedido actividades organizativas de solidaridad. ¿Cuál es la reacción de las personas afectadas en esas comunidades? Se entristecieron, no hablaron nada y se callaron. Totalmente se callaron otros, pidieron que lo entregaran personalmente. Saben que nuestra gente, nuestra raza, es así. Lo aceptan todo y ellos están pasando hambre a nosotros. En nuestra lengua materna, cuando nos acercamos, nos cuentan su situación, las ayudas que necesitan. Pero en un albergue ya hay un coordinador, los líderes comunales son los que coordinan. Pero lo que pasa es que las comunidades están divididas. En un albergue hay comunidades, como tres, cuatro comunidades. En otro albergue lo mismo. Es como que la gente lo tiene enredada. Sin líder, entonces ellos se hacen los líderes para poder entregar estas cosas. Eso es lo que está ocurriendo en Bilby, en Guaspán y en muchas otras comunidades del Caribe Norte, así como en Ginoteca y Nueva Segovia, que atraviesan una situación de precariedad como resultado de la secuela de las inundaciones provocadas por el huracán ETA. Mientras el gobernante Daniel Ortega no solamente sigue ausente en un momento de emergencia nacional, sino que su gobierno ni siquiera ha podido informar y evaluar con transparencia la magnitud de los daños y ahora ha criminalizado la solidaridad para impedir la ayuda de pueblo a pueblo, una actitud condenable que revela la mezquindad de los gobernantes que pretenden sacar ventajas políticas de la tragedia de la población.